¡Hola! ¿Todo chaguin? Un novio de FIFA 22 Y hoy vamos teniendo en pantalla Estamos aquí porque vamos a ver la solución más barata del nuevo SBC de Olivier Giroud Momentos, vale, Momentos de Giroud Transferible Vamos a ver la solución más barata del SBC, si merece la pena, qué estilo de química ponerle, dónde usarlo y tal Así que antes de empezar deciros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch Seguidme por ahí porque estoy haciendo directo diario de FIFA Y estoy en directo ahora mismo abriendo mis recompensas de FUTCHAMPION, mi icono medio Y un montón de mejoras premium a por jugadores TOTI Dicho esto, pasaros por el directo, vale Y también deciros que en los dos primeros links de la descripción tenéis un sorteo de 50€ en FIFA Points Que estoy haciendo totalmente gratuito para todos, vale Tardáis en participar menos de un minuto y podéis conseguir gratis 50€ en FIFA Points O para lo que queráis, vale Así que bueno, podéis participar a través de Twitter o a través de Instagram O si participáis en las dos a la vez, pues tendréis el doble de posibilidades Así que no dudéis en hacerlo, menos de un minuto tardáis y podéis ganar premios Lo último deciros que tenéis, pues bueno, que estoy subiendo todos los días a YouTube La solución más barata a todos los ases que van saliendo Objetivos, si merecen la pena Todo, así que suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos nada Porque también ahora empiezan los Future Star Y estoy subiendo cómo conseguir todos los comodines de Future Star Así que suscríbete al canal para no perderte ninguno Y pásate por el canal porque acabo de subir el último comodín de Future Star que ha salido Que es el número 4 Dicho esto, vamos con Olivier Giroud Gana Olivier Giroud de momentos de jugador y celebra su increíble gol de chilena Contra el Atlético de Madrid en 2020-2021 Lo que viene siendo el año pasado, pues en la Champions supongo La verdad no lo recuerdo Pero bueno, dura dos semanas el SBC Momentos Giroud intransferible 89 de media Olivier Giroud Delantero centro francés, fácil de linkear Y Serie A, fácil de linkear Tiene ahora mismo 14 y 21 Son 35 años lo que tiene 1 metro 93 de altura Normal en ataque, normal en defensa El zurdo 4 skills y 3 de pierna mala En radios tenemos clase Tiro con exterior Jugador de equipo Y en detalles 86 en ritmo con 90 velocidad 80 en tiro con 92 posicionamiento 91 finishing 95 potencia 97 voleas 94 penaltis 79 en pase con 86 visión 85 pase corto 85 en regate con 92 anticipación 88 con postura 88 control de balón 99 en cabezazo Tiene lo máximo Y 90 en físico Con 93 salto 95 fuerza 89 agresividad Así que bueno Esa sería la carta de Giroud Vamos a ver evidentemente En qué posición es la mejor para usarlo Aunque yo creo que es bastante obvio Que la mejor posición para usarlo Es delantero centro Que funcionaría como un 90.7 de media Funciona como más de lo que realmente tiene 2301 stats in game Que es bastante bueno Y el mejor estilo de química para ponerle Sería motor Así que dicho esto Vamos con el primer y único SBC Que pide Evidentemente la carta es intransferible Y no es repetible el SBC Y tan solo nos piden un SBC Un momento Que voy a quitar esto Que me estoy asando de calor Así que bueno En el SBC nos piden solo Un jugador de Francia Un jugador del equipo de la semana Es decir un IF Valoración 85 Química 75 Nos daría un sobre De O sea Y 11 jugadores en la plantilla Perdón No nos dan ningún sobre Evidentemente Ya nos dan al jugador Así que bueno Como jugador IF Vamos a poner a Hakim Sijet Y su versión de 86 de media ¿Vale? Y junto a él Pues acompañaremos Con jugadores de la Premier League ¿Vale? Solo con ese Sijet Ya vamos a solucionar Bastante de la plantilla En cuanto a valoración Porque tiene Un puntito más De lo que realmente Nos piden Así que bueno Le rodeamos de jugadores De Premier League Con buena valoración Como puede ser Ese Henderson Este Jury Telemans Que vamos a poner ¿Vale? Su carta normal Evidentemente Que me he equivocado ¿Vale? Seguiremos pues Siguiendo poniendo Jugadores de la Premier League Compañero de su equipo Va a ser Timo Werner ¿Vale? Que nos da link verde con él Por ser del Chelsea también En el extremo izquierdo Vamos con el jugador Del Manchester City Tenemos a Jack Grealish Su carta normal Jugador inglés ¿Vale? Medio campo Izquierdo Tenemos al jugador Portugués De la Premier League Bernardo Silva Su carta normal Y bueno Vamos a la defensa Donde seguiremos Con jugadores De la Premier League Va a ser todos jugadores De la Premier League Excepto dos jugadores ¿Vale? El resto va a ser Toda la plantilla Premier ¿Vale? Así que bueno Ponemos aquí Al Dibu Martínez ¿Vale? Evidentemente No vamos a poner Al Lautaro ¿Vale? Ponemos al Dibu 84 y media Un saludo para todo Argentina ¿Vale? Para los argentinos Que me estéis viendo Seguimos con Hochberg Si lo escribo bien Un saludo para todos Los daneses Se imaginan Que hay algún danés Viéndome Seguimos con Hugo Jogui ¿Vale? Su carta normal Portero del Tottenham ¿Vale? Francés Todo lo conocemos Con este jugador Completamos el requisito De jugador francés Y también nos da Bastante valoración ¿Vale? Así que bueno Solo nos quedan Dos jugadores Que vamos a poner Dos jugadores Del Atlético de Madrid Uno de ellos Va a ser Estefan Savic Aunque podréis poner A José María Jiménez O a Felipe Si tenéis a cualquiera De los otros dos En el club Observe ¿Vale? Y bueno El último jugador Sería Quieran tripié Su carta normal 84 de media Como veis aquí abajo Todo completado Jugadores de Francia Mínimo 1 Tenemos a Jory Jugadores del equipo La semana Sillets Valoración 85 Está justa Química 75 Tenemos 80 Jugadores en la plantilla 11 El SBC Son 90.000 monedas ¿Vale? Son unas 90.000 monedas Giroux Si tenéis que comprar Todos los jugadores 1 a 1 No lo recomiendo Pero si tenéis medias En el club y tal Queréis haceros swaps Queréis probar Nuevos jugadores Es fácil linkearlo ¿Vale? También podéis meterlo Algunas veces Si no os convence Pues con medias En el club Si lo recomiendo Porque lo podéis Trastear casi gratis Con las mejoras Premium de Ligas Haciendo totes Así que bueno Esta sería la solución Más barata Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho Que tal os va Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós